con Doñana. El origen de ese chapapote fue el vertido de más de 30 toneladas de fuel desde un barco frente a la refinería de Cepsa en Palos de la Frontera. La bandera verde ondeaba esta mañana en la playa de Bajo de Guía. La arena limpia y en el agua ningún resto de fuel. Matalascañas, al otro lado del Parque Nacional de Doñana, también empieza a recuperar la imagen habitual de sus arenales. Hoy, como en los últimos cuatro días, 250 efectivos en Huelva y Cádiz han seguido trabajando para retirar los restos de fuel que en forma de pequeñas galletas alcanzaron la costa. En el día de hoy no ha aparecido nada en la playa de Matalascañas ni hasta 12 kilómetros ha adentrado el parque. De manera que a partir de eso, de los 12 kilómetros, aparecen pequeñas manchitas que están siendo recogidas. Pero además de limpiar, Protección Civil vigila de cerca el litoral para detectar la llegada de nuevos restos. Restos que, según denuncian ecologistas en acción, no tardarán en llegar a la costa por efecto de las mareas y los vientos. Y es que, dicen, aún queda mucho fuel bajo el agua que no se ha recogido. Ese fondo marino está contaminado. Lo que ha llegado a las costas ha sido los pequeños residuos, pequeñas galletas. Nos suponemos que en cuestión de días va a llegar mansas más grandes a la costa de Cádiz. Entonces, si llega esas mansas, ¿qué es lo que ocurre? Contaminamos el suelo, contaminamos el agua y contaminamos la tierra. Por eso, han pedido la dimisión de la consejera Cinta Castillo y denunciarán el suceso ante la Fiscalía de Medio Ambiente. La larga lucha para mejorar nuestro entorno tiene muchos frentes. Uno de ellos es el ahorro energético que podemos hacer desde nuestra propia casa. Por ejemplo, con las bombillas de bajo consumo. Reparto gratuito de bombillas de bajo consumo con su factura de la luz. ¿Qué les parece? Me parece una idea estupenda, la verdad. Y más en estos momentos de crisis, mejor. Muy interesante, sobre todo la forma de llegar a casa, que es muy cómodo. Viene con la factura de la luz. Así que nada, y lo canjeas en la oficina de correos más cercana. En la oficina de correos más próxima, entregan un vale como este. Se envía un vale canjeable por una bombilla a cada...